Dicen que es el temporal, en realidad la consecuencia de la lluvia, el alud en Jujuy, el peor de los últimos 40 años. Un hombre y una mujer perdieron la vida en esa población en Tumbaya, en el norte de Jujenio. Viajaban en una camioneta que quedó en medio del temporal que desde anoche afecta a esa provincia. Decenas de personas fueron evacuadas en localidades jujeñas que se llaman Bárcena y Humahuaca. A raíz de las fuertes lluvias que desde hace varios días ya azotan el norte provincial y que han provocado un alud que bajó desde los cerros y cortó en varios tramos la ruta 9. Ante la gravedad de esta situación, el gobierno provincial conformó un comité de emergencia para atender a los afectados. 20 kilómetros al sur, en una localidad que se llama León, también se produjo la crecida de los arroyos. El filtro y el colorado, por lo que la ruta quedó cortada por la acumulación de sedimentos y roca. Al menos 15 familias fueron trasladadas a la escuela de Bárcena, mientras que otras personas decidieron auto evacuarse a raíz de que el arroyo del medio se desvió en su curso natural e ingresó al pueblo. Las lluvias cayeron durante la noche y esta mañana en las zonas de las serranías de la parte sur de la quebrada de Humahuaca, lo que ocasionó la crecida de cursos de agua que son afluentes del río Grande. Bueno María, seguimos con esta situación y sobre todo desde las perspectivas meteorológicas en esa provincia. Un drama que vive en este caso el norte de la Argentina. Axel Gil, ¿cómo va a seguir esto? Muy buenas noches. Bueno, continúa vigente la alerta meteorológica para la provincia de Jujuy y también para el norte de Salta con precipitaciones abundantes, tormentas severas y ocasionales caídas de granizo. El registro pluviométrico hoy a las 9 de la mañana nos daba un total de 50 milímetros de agua caída. En las horas subsiguientes se sumaron 20 milímetros más, lo que en algunas zonas nos determinó llegar a más de 70 milímetros de agua caída. El pronóstico para los próximos días no es muy alentador. Para el miércoles, jueves y viernes las condiciones continuarán en la misma sintonía. Vamos a tener tormentas fuertes, lluvias abundantes, ocasional caída de granizo, viento muy leve del sector este que no va a disipar estas condiciones y a todo esto se le suman temperaturas que rondarán entre los 28 y 35 grados centígrados.